Con un toque salsero Mantilla del barrio obrero Pablo Tunes Estudio Batman Dale ahí Mantilla con un toque salsero Desde el barrio obrero Desde Cali para el mundo entero Rap con salsa para darle a toda la gente Al son de cada conga y un mensaje contundente Pasa al micrófono que la libreta anda suelta Con un sample salsero y un alba La letra muy violenta Rebelión de la acera con mantilla cautela Antes de yo morir rimaré la vida entera Quisiera arte en todo su esplendor Como el 5 Points Queens en Nueva York En vez de peleas haya arte Y que los policías no amenacen ni agredan a nadie Sonríele a la lírica que traigo con metáforas Con un mundo vacío pero tengo llenas páginas Huele a grafitis y rapeo lo que escribo Agito bien la lírica rimando lo vivido La buena rima se evapora Raperos no meten el cora Tú es mejor pa' mí Sigo mejorando hora tras hora Haz como yo hago Laboro por amor y no por un pago Nada parece por valla Ni siquiera eres más grande mago Con un bombo y una caja Rimando cojo ventaja Salgo con una navaja Para quitar toda la paja Nunca te lo esperaba Arraso la comunicar Analizando cada verso para cambiar tu mañana Pasan horas y horas esperando a que pase el tren Y cuando pasa no te animas y sigues en el andén Palabras vacías, obras se las lleva el viento Pero el vocablo mío pesa más que el cemento Limbre sonada, tonada, buena melodía Haciendo buena poesía mi cuaderno envía Sintonía, armonía, ponen sinfonía Como ángeles y arcángeles, antes del mesías Precaución, raperos de Cali, Valle con detalle Desde calles enseñando un micro, un bombadalle Puestos en la pista como bomba en carretera Esto es un beat man para rimar la vida entera Rimando de mil maneras Rimando la vida entera Alto rango está en la esfera Quiero escuchar hasta tu abuela Rimando de mil maneras Rimando la vida entera Alto rango está en la esfera Quiero escuchar hasta tu abuela Mi braza y de braza defusa Si se me infusa sobre el pentagrama Como en el 90 contra Alemania El pase que dio Valderrama Me convertí en ensino Solo escuchando raperos Sino escuchando que a mi mismo Y poniéndole lapiceros Rimando consonantes con la métrica aplastante Como un breaker con su paso Dudo mucho que me canse Espera lo imposible Rima de alto calibre Para darte en la cara Alto rango sigue firme Sigue firme Real master, maestro de ceremonias Gracias al universo yo no soy de Babilonia Historias con victorias Quedan siempre en las memorias Pero todo es en el gozo No en el odio está la gloria La victoria me persigue Por eso dejé el pasado El ninja de mi alma nunca será derrotado Palabra declarada nunca será derrotada Pa' que sirve la mentira Si no sirve es para nada Si no sirve es para nada Mati ya te lo narraba Rima de alto rango está en la esfera Quiero escuchar hasta tu abuela Rimando de mil maneras Rimando la vida entera Alto rango está en la esfera Que no escuchas a tu abuela Rima de alto rango está en la esfera Rima de alto rango está en la esfera Rima de alto rango está en la esfera Rima de alto rango está en la esfera